... CNC, canal de noticias Colchagua, les da la cordial bienvenida a la revisión de noticias. Vamos a partir revisando algunas imágenes de lo que fue hace algunos días la farándula del Instituto Regional Federico Herrazis. En el marco de la conmemoración de los 74 años de vida del Instituto Regional Federico Herrazis, se realizó la tradicional farándula, evento en el que los alumnos del colegio preparan carros alegóricos que exhiben por las principales calles de la ciudad de Santa Cruz. Estamos haciendo prácticamente un ensayo de lo que será la celebración de los 75 años el próximo año y le hicimos una variación a la farándula, donde pretendíamos cerrar casi una calle completa. Lamentablemente es de la mucha cantidad de gente y es muy difícil continuar si la gente no se desbande y no interrumpa el producto de los carros y los disfrazados. Así que logramos un pedazo cerrar con la ayuda, como dije en principio, de la municipalidad, del alcalde y carabinero. Y pudimos hacer una presentación de cada una de las alianzas de los carros participantes al evento. La alianza ganadora de este año fue la blanca, perteneciente a los alumnos de cuarto medio, en tanto que el carro ganador fue la producción de los alumnos de tercero medio con su tema mexicano. Yo creo que el próximo año podamos hacer algo aún mejor, con mayor organización, con ojalá algunas graderías, especies de zambódromos, y presentar realmente a las alianzas, a los carros y a las comparsas que van a pasar. Ojalá haciendo alguna actividad, ya sea una presentación o un simple desfile para el espectador que va a estar ahí en ese momento. Un evento tradicional de nuestra comuna en la que los alumnos del IRFE brindan un espectáculo a la comunidad, celebrando un año más de vida de uno de los colegios más destacados de nuestra zona. Y vamos a ir a otro ámbito de las informaciones. Hace algunos días conversamos con la nutricionista Yolanda Carrasco, que nos habló acerca de un día muy importante para lo que es la buena alimentación. El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Una fecha muy importante si pensamos en los altos índices de obesidad que tiene nuestro país. Nuestro país obviamente tiene temas que son relevantes, como el etiquetado nutricional, la ley de alimentos y todas esas cosas, pero a nivel mundial tenemos que ver con el tema de la producción de alimentos. A lo mejor en nuestro país no tenemos problemas con la producción de alimentos, pero sí de dónde vienen estos alimentos, dónde los cultivamos, cuál es la parte que nosotros como país estamos dejando, ¿cierto?, para la agricultura, y especialmente el incentivo de los huertos familiares. El Ministerio de Salud, a través de la promoción de la salud para el año que viene especialmente, quiere potenciar el trabajo con los huertos tanto escolares, familiares, que son los que dan cierta sustentabilidad a la agricultura familiar. Por lo tanto, esperamos que ese llamado a las autoridades respecto de este tema, y no solamente nosotros como salud, también hay organizaciones, ¿cierto?, gubernamentales que tienen que ver con este tema. Bueno, ahí tenemos INDAP que trabaja mucho con familias, ¿cierto?, a través del PRODESAL, a través de los municipios. Así que tenemos muchas organizaciones, tanto comunales a nivel de región y a nivel de país, por supuesto a nivel mundial, que se deben preocupar de la producción de los alimentos para evitar las hambrunas y, por supuesto, también el flagelo que nos convoca muchas veces, ¿cierto?, a grandes discusiones, que es la obesidad que estamos teniendo a nivel, especialmente los niños y adolescentes de nuestro pueblo. Junto con ello, la profesional además nos habla acerca de la importancia del etiquetado. Nosotros tenemos en este minuto una ley de etiquetado nutricional que tenemos que hacer algunas modificaciones y de eso en nuestra comuna se llevó hace unas tres semanas atrás, si no me equivoco, el diálogo ciudadano, ¿cierto?, que nos permitió a las personas comunes y silvestres a ir, ahí están los profesores, las tías de los jardines, a nosotros como técnicos, y gente de las organizaciones sociales a poner, ¿cierto?, lo que ellos pensaban que debía llevar este etiquetado nutricional que esperamos, ¿cierto?, que sea aprobado con todas las indicaciones que nosotros como ciudadanos dimos a esta nueva ley y que sea un elemento y una herramienta potente para la gente para que pueda elegir, seleccionar en forma adecuada los alimentos cuando va al supermercado. Y en el ámbito deportivo, pasemos a revisar una lamentable derrota de Deportes Santa Cruz frente a Deportes Colchagua. Deportes Santa Cruz no pudo derrotar a Colchagua en San Fernando y quedó con mínimas posibilidades de conseguir el título de la tercera A a falta de dos fechas para el fin del torneo. El gol de Colchagua antes del minuto de juego desagustó la estrategia preparada por Jaime Riveros durante la semana, lo que se vio reflejado en el amplio dominio del local, que incluso llegó a ponerse 2-0 a los 15 minutos de juego. De ahí en más, con más ganas que fútbol, los santacruzanos descontaron cinco minutos después a través de Jesús Pino, decretando el definitivo 2-1. Y es que a Colchagua solo le basta un punto para coronarse campeón de tercera A. Y la opción es clara, ya que el próximo fin de semana recibirán en el Jorge Silva Valenzuela de San Fernando a Provincial Talagante. El partido, el partido, el partido. Estuvimos haciendo dos partidos, los que eran situaciones diferentes, pero el problema es que nosotros la aprovechamos. La buscamos, la buscamos, buscamos el error de ellos, y pudimos convertir rápidamente. Ellos tuvieron por ahí muchas opciones de pelota aérea, en lo cual era su partido, no había más allá de que eso. Entonces nosotros pudimos responder bien y pudimos saber otras cosas antes. Matemáticamente, Santa Cruz todavía puede ser campeón si es que gana sus dos partidos restantes ante Limache y Casablanca, pero siempre y cuando Colchagua pierda ante Talagante y Limache. Un escenario muy poco probable, teniendo en cuenta la buena campaña de los sanfernandinos, que solo han perdido dos encuentros en todo el torneo. La derrota en el Clásico Guaso caló hondo en Deporte Santa Cruz, y pese a la remota posibilidad que aún queda para alzar la copa, se prefiere pensar en los nuevos desafíos que se vislumbran para el club, como cumplir con las exigencias de la ANFP, y comenzar a trabajar en un plantel competitivo para el fútbol profesional. Documentos Inéditos para Chile es el nombre de una interesante exposición que se está desarrollando en nuestra región. Dentro de las celebraciones del Bicentenario de la Batalla de Rancagua, se inauguró la exposición Documentos Inéditos para la Historia de Chile, en el Teatro Regional, que contiene cartas de José Miguel Carrera y Bernardo Higgins, y archivos de Manuel Blanco Encalada y Arturo Pratchacón, entre otros personajes de nuestra historia. La muestra que se exhibe en la capital regional fue preparada por la Fundación Cardún, ya que pertenece al Museo de Colchagua. Tenemos la oportunidad de disfrutar y ver documentos históricos jamás vistos, a libre disposición de los rancaguinos y de todos los habitantes y de todas las personas que vengan a visitar el teatro. Es un momento muy importante que da cuenta de la relevancia de este Bicentenario y de la importancia que tiene para todos los rancaguinos y las personas que viven en la región de la historia de nuestro país, de reconocer que esta fue una batalla muy importante, en donde fuimos derrotados, en donde murieron muchos patriotas, pero que finalmente permitió que ellos se dieran cuenta de que era muy necesario reagruparse para lograr nuestra independencia. Y nos ha sorprendido con esta magnífica exposición de documentos inévitos de 1780 a 1820 aproximadamente, en donde a través de principalmente documentos, cartas, epístolas, va narrando parte importante de la historia de nuestro país y precisamente la historia de Chile está muy bien documentada a través de cartas precisamente y ese tipo de documentos. El objetivo que busca la Fundación Cardún con la exhibición de este inédito material es que la comunidad se interiorice de la historia de su ciudad y de Chile, además de ser parte de la conmemoración rancaguina. Y nosotros como Fundación nos sentimos sumamente felices y honrados de poder estar presentes con lo que son piezas del gran puzzle que es la historia de nuestro país. Aquí pueden venir los jóvenes especialmente a empaparse de estos antecedentes, algunos anecdóticos, otros tanto de profundo sentido estratégico, para conocer un poco más de cerca cómo se forjó la historia de nuestra patria. La exposición, que resume un periodo esencial de nuestra historia, es un imperdible panorama familiar que podrá ser visitado gratuitamente por el público de martes a domingo entre las 10 y 20 horas hasta el 31 de octubre en el Teatro Regional de Rancagua. Enmarcado dentro de lo que es la Ley de Alcoholes, la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Ilustre Municipalidad desarrolló una fiscalización en nuestra comuna de Santa Cruz. Veamos el siguiente informe. La gente está entendiendo hoy día el mensaje que nosotros queremos llevar, que hay dos conductas que son incompatibles. El manejar y beber alcohol, por ningún motivo, pueden ser conductas que vayan de forma conjunta. Y eso es lo que queremos reforzar, si bien acá estamos en un proceso de control, pero lo que estamos haciendo es generar una campaña disuasiva en términos de que el conductor tenga la responsabilidad que corresponde, si va a beber, pase la llave, o si va a manejar, no beba. Haciendo nuevamente control de tolerancia cero en nuestra comuna, que entendemos que ayuda mucho a que la gente tome conciencia y entienda de que la fiscalización siempre va a ser cuando menos lo esperen, porque en el fondo lo que buscamos con eso es que siempre estemos alerta. Aquí la ley dice que cero consumo de alcohol al conducir, y es lo que estamos haciendo respetar. Estamos previniendo de la forma de que podamos ir en ayuda y en el apoyo a la familia santacruzana, y no tener que lamentar accidentes que muchas veces nos congojan no solamente a las familias, sino que a la comunidad entera cuando pasan un accidente de algún santacruzano o algún muchagüino. Bueno, muy bueno para todos los conductores, que hay que cuidarse y cuidar al resto de los demás también. Lo voy a decir ahora, ya que antes yo también bebía y conducía, y era algo que no se debía hacer. Pero ahora lo digo con tremensa y de que las llaves se van a ver. Me parece muy bien, o sea, y debiera ser más seguido todavía porque para evitar accidentes, o sea, tolerancia cero con el alcohol me parece extraordinario. Yo creo que todo el mundo debe hacer eso, no puede manejar y consumir alcohol, o sea, es incompatible absolutamente. Muy contentos, bomberos de Santa Cruz, con recibir un nuevo carro para esta importante institución. Vamos a ver la siguiente nota. Que hoy, como primera compañía, debemos mantener vivo y latente todos nuestros esfuerzos al servicio de la comunidad, trabajando constantemente con la estabilidad de la organización, haciéndola cada vez más fuerte y más grande. Nuestros esfuerzos, y sin duda, darán como resultado grandes obras, como la presente unidad de rescate. Bomberos de Chile es una institución, una gran institución que cumple una labor que es heroica. El gobierno y, por supuesto, la ciudadanía tienen que entregarle todas las herramientas para poder actuar en el momento oportuno. Esto es una unidad sumamente moderna, un gran avance para Santa Cruz y, por supuesto, para toda la localidad. Y, como decíamos, en días como hoy, donde los accidentes cobran vidas humanas, esto se cobra mucho más valor y son de suma importancia. Para nosotros es muy importante como comuna, como provincia, yo creo que como institución de bomberos, el que puedan hoy día haberse hecho ya entrega oficial en lo que es la primera compañía de bomberos de Santa Cruz, de lo que es este nuevo carro, este nuevo equipo de rescate. Quiero agradecer todo el apoyo del gobierno regional, el cuerpo bombero de Santa Cruz, a sus directores, y que año a año hacen lo mejor posible por poder ir renovando, cambiando infraestructura, equipo técnico, y vivía móviles que están dando seguridad a la gente de Santa Cruz y del Valle de Colchagua. Para poder prevenir el cáncer de mamas y poder desarrollar mamografías a mujeres de la comuna de Santa Cruz, un bus coordinado por diferentes instituciones se instaló en la Plaza de Armas de nuestra comuna. Con la finalidad de trabajar la prevención del cáncer de mamas y tomar conciencia real de lo que implica esta enfermedad, en la Plaza de Armas de Santa Cruz se instaló hace algunos días un móvil para atender a pacientes con horas en mamografía. Se hizo un catastro y este catastro arrojó que mucha gente de la provincia muere por producto del cáncer mamario. El bus de la FALP hace detección precoz del cáncer mamario para que la gente entienda que si por algún motivo tiene cáncer y lo detecta tempranamente, puede vivir con esto. No así si lo detecta tarde. Así que también es el llamado que la gente por alguno de sus medios o de los consultorios se realice en este examen sumamente importante. De los 40 años en adelante y de los 35 años en adelante, si es que tiene requisitos previos, que su familia, un familiar directo, por parte de la mamá, tenga ya un cáncer. Así que es importante que se vayan haciendo tacto también. Nosotros tenemos gente acá de los consultorios que enseñan a hacerse tacto y las listas que nosotros llenamos para que la gente también lo entienda se hicieron previamente consultadas con los CEFAM o con los consultorios opuestos según la localidad. Este trabajo se estará replicando en diferentes comunas de la región a fin de potenciar la educación frente al cáncer de mamas. Y seguimos revisando más noticias, más informaciones a través de CNC, tu canal de Noticias Colchagua. Una inversión aproximada de 15 millones de pesos es la que está realizando en la actualidad el municipio Santa Cruzano al pintar los cruces peatonales, resaltos, lomos de toro, flechas de viraje en las principales calles de nuestra comuna, principalmente colegios, centros asistenciales y zonas de mayor afluencia de público. El trabajo comprende la aplicación de pintura de alto tráfico certificada, que se aplica con el método de proyección neumática, hot spray, y con sembrado de microesferas de vidrio con el objeto de brindar mayor seguridad y ordenar el movimiento de peatones, el estacionamiento y la circulación vehicular. Mauricio Toledo, director del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Santa Cruz, explicó la labor y plazos del trabajo. Queremos contarle a la comunidad que estamos pintando pasos peatonales, demarcando resaltos y pasos peatonales de la comuna. Hay una inversión aproximada de 15 millones de pesos del municipio, en el cual se está aplicando pintura de alto tráfico, con sembrado de microesferas de vidrio, que significa el tema de reflectancia para los vehículos y para mayor visibilidad. La obra, que era una necesidad manifiesta, estaba programada para inicios de agosto, pero no se había podido ejecutar producto de las lluvias y bajas temperaturas climáticas, dado que esto afecta la durabilidad y calidad del pintado. Este trabajo antes no se había realizado por el tema de las condiciones climáticas, y ahora aplican mejores condiciones para el secado de la pintura, por lo tanto también para la durabilidad de esta. En total, son más de 4.500 metros cuadrados, que consideran una inversión cercana a los 15 millones de pesos para el municipio, que permitirá otorgar una mayor seguridad para los conductores y peatones de nuestra comuna, además de un hermoceamiento de nuestras calles. Y eso es todo en cuanto a informaciones. Gracias por haberse informado con nosotros, nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad, a través de tu canal de Noticias Colchagua CNC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.